Estamos en la sala Adolfo Mors, compartiendo la primera jornada del segundo festival nacional e internacional de mujeres chamameceras. Se trató de brindar charlas abiertas al público acá en el Parque Camacuá, principalmente a la población femenina y diversidades de la ciudad. Tenemos la grata presencia de la vicepresidenta del INAMU, del Instituto Nacional de la Música, Charo Bogarín, que vino en persona a brindarnos esta charla y sobre todo la rica información que tiene que ver con la ley de cupos femeninos en los escenarios. Además, el rol de la mujer en el chamamé, cuestión que realmente es muy significativa e importante de cara a las futuras construcciones de políticas públicas de la ciudad de Corrientes. De disfrutar un hermoso festival principalmente integrado por mujeres. Tenemos la presencia de artistas de toda la provincia, también del Chaco. Y por supuesto que de la República Hermana del Paraguay. Sin duda que este evento recepta un avance, un mejoramiento en los entornos sociales y económicos respecto del rol que debe tener y está empezando a ganar correspondidamente la mujer, en este caso en el ambiente musical, artístico y de trabajadores culturales, pero esto debe expandirse y diseminarse a todos los ambientes. Sin duda que esto significa un avance para las políticas culturales y sociocomunitarias de la ciudad. Venimos en el marco de estas hermosas mujeres chamameseras y su festival para hablar de algo que es una herramienta de política pública de género, que es la ley de cupo. ¿Por qué? Porque el INAMU es el contralor de que en todos los puntos del país los programadores y programadoras de eventos cumplan con el mínimo del 30% de mujeres y diversidades en su grilla musical. ¿En qué eventos? Públicos, privados, con fines de lucro o sin fines de lucro, donde haya desde tres artistas en adelante. Me parece muy necesario porque sobre todo en los municipios donde en Argentina, es un diagnóstico general esto, desde las provincias, desde la nación, se cumple con esta ley de cupo, se cumple con el porcentaje mínimo, inclusive se sobrecumple con más del 30% de mujeres y diversidades en el escenario, pero es en los municipios donde hay que reforzar esta ley. Y por eso venimos acá, para capacitar, para que entiendan que la única manera de decir y poder ante la gente defender que se está haciendo esta política que es obligatoria, porque es una ley obligatoria a nivel nacional, que presenten los programadores y programadoras las declaraciones juradas ante el INAMU. Es la única manera de comprobar que efectivamente están cumpliendo con la ley. Yo creo que sí, la ley de cupo lleva poquitos años, desde el 2020 que está en vigencia, tuvimos la pandemia primero, que fue un año, otro año más de reacomodamiento, y a partir del año pasado empezamos fuertemente con esto de capacitar. ¿Por qué? Porque uno no puede amar lo que desconoce. Entonces primero hay que conocer esta ley para poder defenderla, tanto desde los programadores que hacen las gridas musicales, como de la gente que denuncia a estos eventos, que no cumplen por presunto incumplimiento de la ley. Por lo tanto, que esta iniciativa venga del municipio y de una provincia como Corrientes, yo como chaco formoseña que soy, criada en Resistencia Chaco, nacida en Clorinda Formosa, me parece que nuestro norte debe estar fuerte, fuerte en esta política pública, fuerte en dar un ejemplo a las demás provincias, a las demás regiones, y sobre todo contar con mucha participación, porque las defensoras tenemos que ser nosotras justamente, mujeres, cantoras y diversidades.